Por favor, adelante. Pasen. Por favor. Gracias. Sí. Adelante. Adelante, por favor. Por favor, adelante. ¿Estás segura que estas personas eran amigos de mi papá? No es segura. Qué casota, ¿verdad? Por favor, tomen asiento. Ahora a Chela les trae algo de beber. Alejandra no tarda. Gracias. ¿Y por qué? Alejandra. Tengo unas llamadas que hacer. Con su permiso. ¿Y, Sobra? Alejandra no es la mujer de la foto que me encontré el otro día. Esa misma. ¿Y por qué no me habías dicho? Me dijiste que mi papá no te había contado nada. Ay. ¿Qué es todo esto? ¿Qué estamos haciendo en esta casa? Ay, ya, tranquila. ¿Dónde quieres que nos vayamos si no tenemos ni en qué carnos muertas? Pues a casa de Toña. Toña sí nos va a abrir la puerta. Pero a San Jacinto ni de chiste. A ver, ayer te quitaron el taller, hoy la casa, mañana la vida. Y también a Toña por andar de alcahueta contigo. De veras, qué poca consideración tienes, ¿eh? Mira que yo estoy poniendo a un lado mi dignidad. Y tú ni en cuenta. ¿De qué estás hablando? A mí se me hace que esta Alejandra, que fue amante de tu papá. Pero a mi madrina no le gusta que entren extraños a la casa. ¡Shh! Lucía y su madrastra son invitadas suyas. Así que no hay ningún problema, ¿sí? Tú puedes seguir cuidando la entrada. Que ningún extraño pase. ¿Estás segura que eran amantes? Ay, Lucía, por favor. No vas por la vida diciéndole a cualquiera siempre tuyo, ¿sí? ¿Entonces estaban juntos cuando... cuando tú eras esposa de mi papá? No, no, yo sí me hubiera dado cuenta. No, yo creo que eso fue antes. ¿No puede ser que mi papá estuvo engañando a mi mamá con esa señora, con Alejandra? Pues... Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, señora. Justo estábamos hablando de ti, Alejandra. Ya... Aquí está, ya te la traje. Gracias por aceptar mi invitación. Pues no sabía que iba a venir a esta casa, pero... Gracias. Quisiera platicar contigo a solas. Yo me retiro. Con su permiso. Gracias. Pásenle, pásenle, pásenle. Chau. Gracias. Gracias por ver el video.